Bueno José, partido con el mensajero, digamos, se puede certificar ya matemáticamente la permanencia, pero bueno, que entiendo que mirando un poco más ya, porque quedan tres partidos para el final, ¿no? Bueno, pues queremos seguir la misma sintonía que venimos, ¿no? Yendo paso a paso y está claro que para el domingo lo más importante, para toda la trayectoria que es tanto del club como del equipo esta temporada, pues lo más importante es certificar la permanencia, que estamos a un punto de ello y quizás sea lo más importante, ¿no? Para esta semana y para todos los sentidos. Luego también se puede convertir, una cosa puede llevar a la otra, en tener dos semanas de mucha ilusión, ¿no? Una situación ilusionante que nos conlleve, bueno, pues a poder, una vez cumplido el objetivo de la permanencia y certificada, pues optar a retos y a cotas mayores. Algo que, bueno, que para nosotros y para todos, y es que simplemente con el hecho de que a día de hoy se hable, se piense o se sueñe con eso, es un éxito de la plantilla, del equipo y es un poco, bueno, pues la compensación a esa mala racha o ese malo momento que tuvimos hace un par de meses, que con estos dos meses de esfuerzo, de constancia y de buenos resultados y rendimiento, pues nos da la recompensa a día de hoy. Una semana más ilusionante la temporada, José, y durante la semana, tanto tú en redes sociales como los jugadores he intentado que la afición responda, ¿no? Porque es verdad que la gente está ilusionada, pero hace falta ahora que responda tanto al medio y al club como al ambiente que se espera en Chapín para que os ayude a ganar ese partido del domingo, ¿no? Hombre, está claro que el domingo necesitamos que la afición apoye al equipo, porque además creo que los jugadores merecen ese reconocimiento de la afición. Llevarte nueve partidos sin conocer la derrota en esta categoría, que ya tenemos la dificultad que tiene para todos los equipos, excepto para uno, es el Córdoba, para el resto es difícil mantener esta dinámica tan positiva, sobre todo en los últimos partidos, en los últimos tramos de liga, donde todos los equipos ya se aprietan para conseguir sus objetivos, ya sean por arriba o por abajo, y hombre, creo que está claro que el equipo merece primero ese reconocimiento de la afición, y luego porque la afición tiene que ver y tiene que palpar todo lo que nos jugamos este domingo, ¿no? Que no es solo un partido más, o seguir con una dinámica positiva, que conseguimos, como hemos hablado antes, pues el objetivo que nos marcamos a principios de temporada de la permanencia, certificarla en casa, y que además, si es como una victoria, pues nos da el derecho a soñar ya plenamente, ¿no? A centrarnos solo en un único reto objetivo de meternos en el grupo de cabeza, por eso digo que tenemos que ir paso a paso, pero para eso la afición va a ser un protagonista importante para que nos aliente, para que nos apoye, y desde el minuto uno, y no solo en los buenos momentos, sobre todo en los malos, que viene un rival difícil, un rival que solo ha perdido tres partidos de los últimos doce, y uno de ellos es ante el Córdoba, y no podemos centrarnos en que si está abajo, más arriba, o menos puntos, o es Canario, es un equipo que viene compitiendo, que viene ya de menos a más, y que sobre todo fuera de casa se está mostrando como un equipo muy ordenado defensivamente, que intenta aprovechar sus ocasiones, ya sea la contra o en hacer el balón parado, y va a ser un partido duro y trabajado. Siempre, bueno, cuando hablamos de equipos de la zona baja, siempre está el temor un poco de que vengan aquí a Chapin a encerrarse y demás, que eso evidentemente no viene bien a vosotros, pero entiendo que el mensajero viene aquí jugándose la vida, ¿no? No sé qué mensajero esperas en Chapin este domingo, porque yo creo que prácticamente si no ganan aquí lo van a tener muy complicado, ¿no? Bueno, nosotros hemos estado analizando el rival y lo que tú dices, hemos tratado ambas opciones, por la situación tan poco margen de recuperación de puntos que pueda tener una vez termine este partido, ¿no? Esta semana. Ellos están a un punto del Don Benito, también dependerá todo de cómo quede el Don Benito el sábado, que juega el día antes, pero está claro que teniendo el gol haberás perdido con el Don Benito, si el Don Benito gana el sábado, ellos necesitarán algo más que un empate a priori. De todas formas, eso nos conlleva a que ellos vayan a buscar el partido del primer minuto. Puede que venga un poco a jugar con nuestras emociones, a intentar que nos vayamos desesperando, siendo un equipo como se han mostrado en las últimas jornadas, que le está dando resultados, además, positivos. De dejar pocos espacios, de replegarse, estar ordenado, de un equipo defensivamente sólido y de jugar a la contra y aprovechar esa cena de balón parado, como te digo, que es lo que a día de hoy le está haciendo tener opciones para salvarse o salir de la zona de descenso. Así que, bueno, estamos plantando esas dos opciones, tanto un equipo que venga a replegarse, como un momento de un equipo que tenga que poner el partido y nos deje más espacio. Para nosotros, evidentemente, nos gustaría que fuese un partido más abierto, porque nunca es cómodo enfrentarte a un rival que se encierra, que no te deja espacio, que además lo hace bien y que compite y se siente cómodo en ese sentido y que van pasando los minutos. Pero bueno, tendremos que adaptarnos a lo que vaya surgiendo y a lo que ellos también nos propongan. De esa manera también tienes más importantes, como la de Curro y la de Bello, también la de Poleira y la de Marcelo. Imagino que, bueno, Durán, a lo mejor, es una de las variantes para ese centro del campo, pero claro, eso conlleva que tengas que cambiar también un poco la parcela defensiva, que estabas jugando muy bien, ¿no? Sí, bueno, siempre es merma, ¿no? Lo que son las opciones a la hora de montar un once o incluso las opciones de tener gente para el segundo tiempo para reactivar o para conservar o para ir a por un partido. Pero bueno, estamos tranquilos porque tanto ayer creo que fue el diario y, bueno, también lo publicó el mismo club en las redes, el hecho de, bueno, de tener a todos los jugadores de los últimos cinco partidos, creo que fue los datos de haber jugado todos los jugadores de campo algún partido titular, que es algo que ya el año pasado demuestra un poco el sistema de gestión de equipo que intentamos llevar de que todos los jugadores se sientan partícipes de las dinámicas del equipo, de la trayectoria del equipo. Entonces eso nos hace esta tranquilidad que, bueno, que todos los jugadores en este último tramo de cinco partidos han tenido titularidades por lo que los jugadores están totalmente preparados para que le toque jugar pues rendir a un buen rendimiento. No son situaciones de un jugador que tenga que jugar que viene de un mes o dos meses sin competir. Todos tienen sensaciones de competir y todos se están sintiendo partícipes de los logros ahora positivos del equipo, igual que anteriormente pues no fueron tan positivos, pero lo importante de esta gestión es que a día de hoy pues tenemos tranquilidad de que todos los jugadores vienen de competir de la semana pasada o de pocas semanas atrás y eso nos da pues una garantía de rendimiento bastante alta. José, hablaba antes de la dinámica del mensajero. ¿Es verdad que llevan dos a partir sin perder pero fuera de casa no siendo todavía capaz de ganar? Sí, es verdad que bueno, que ese dato pues está ahí, pero bueno, al final las dinámicas o las rachas están para romperlas. Nosotros vamos a intentar que no las rompan aquí y ellos van a intentar todo lo contrario. Y sabemos que bueno, aunque sea un equipo que le cuesta ganar fuera de casa, sea un equipo que al final, que lo importante es que compite y dificulta mucho las opciones del rival, ¿no? que vende caro sus puntos y además, bueno, sabiendo como que cada vez quedan menos puntos, son tres partidos que quedan, pues ya irá un poco, bueno, a ir rascando puntos en todos los campos y si puede ser de tres en tres, pues mejor todavía. Con todo el año que ha sido fácil, digo, porque es el estreno de esta categoría y ha habido partidos muy comprometidos y demás, ¿te esperaba llegar ahora en esta reta final con opciones reales de luchar por algo que sea más que la permanencia? Mira Pedro, ya lo hemos hablado alguna vez, al final el fútbol es un deporte que el orden de los factores se altera el producto. Nosotros hemos estado con muchos equipos que estamos ahora mismo muy cerca de ellos, a uno o dos puntos, hemos competido a la hora de, intentado competir a la hora de firmar jugadores tanto en verano, ¿no? Y no teníamos opciones porque, bueno, porque eran más poderosos en ese momento económicamente para nosotros y, bueno, no teníamos el alcance de esos equipos y te ponía que hay equipos como San Roque, Ceuta, Montijo incluso, ¿no? Jugadores que no podían competir. Y, sin embargo, tienen una perspectiva desde su, bueno, desde su perspectiva, tienen una visión de una gran temporada. Y, sin embargo, nosotros que simplemente tenemos un punto menos o dos puntos menos parece que ha sido, como tú dices, una temporada complicada. Y es porque venimos de menos a más. Al final aquí hay que valorar lo general, ¿no? Y, al final, bueno, pues estamos a un punto o dos y está claro que estar a un punto o dos de los que están por encima nuestra, más cercano, incluso a tres del quinto, que es el primero, bueno, el último que jugaría play yo de ascenso, pues no es que te lo espero, sino que hemos ido haciendo ese camino, digamos, de menos a más, pero que al final hemos llegado más o menos como el resto de equipos que están a esa altura. A nosotros sí es verdad que nos queda un punto para certificar la permanencia, quizás a los que están un punto más que nosotros no, lo tienen ya garantizado. Y eso sería el único hándicap negativo que tenemos para quedarnos totalmente tranquilos. Pero creo que, bueno, que la temporada del equipo al final está siendo positiva en el hecho de que está siendo el equipo creciente, ¿no? En una dinámica ascendente de crecimiento y con lo que también tenemos que valorar, ¿no? No quedarnos solamente con la parcela o la parte negativa de atrás, sino que el equipo tiene esa capacidad de reacción, de crecimiento y además de continuidad y constancia en los últimos dos meses, que son nueve partidos, más de dos meses, que son bastantes.